me goce mucho con lo que escribió el pastor hoy de buenas nuevas porque eso es lo que el señor me estaba hablando este día acerca de la importancia de la disciplina y qué bonito el título dice qué hay de comer hoy o qué hay de almuerzo o algo así y yo empecé a meditar y dije te doy gracias señor por hermano rigo porque de lo que yo sepa nunca me ha preguntado qué hay de comer porque él es de la opinión que todo es bueno para comer y lo que es comida hay que comérselo qué bendición verdad sabe es una bendición yo sé que hay mujeres que sufren porque ya saben que cuando el marido abra la puerta de la cocina va a preguntar qué hay de comida hoy y puede que la reacción sea guácatela ha visto usted gente que hace así cuando se refieren a comida que es feo verdad que la comida es agradable para comer y todo es tan relativo y depende a qué se ha acostumbrado el gusto o el paladar yo recuerdo mucho al hermano yuhani sarikumpu cuántos conocen al hermano yuhani alguien muy amado para nosotros un profeta de finlandia quien amamos mucho y él me comentaba cómo él fue educado en relación al paladar en relación a la comida dice que cuando él se portaba muy bien de regalo le daban para que comiera brócoli para que comiera cosas que normalmente a los niños no les gustaría verdad entonces él comía avena salvado fibra de esas cosas que como que no son muy apetitosas pero si se portaba mal le daban chocolates entonces él definitivamente no quiere comer azúcar ni chocolates porque él creció aprendió que lo bueno era brócoli vegetales verduras todo ese tipo de cosas verdad entonces todo es un asunto de educación y de disciplina todo es un asunto de aprender a acostumbrar nuestro paladar saben que hay quienes dicen que el azúcar es más dañina aún que el tabaco que el alcohol y muchas veces nosotros comemos exceso de azúcar y cuando le toca por causa de una dieta o de asunto de salud comer sin azúcar al principio se le va a ser raro pero después de unas dos semanas perder mano Oscar ya se acostumbra el paladar lo mismo con la sal entonces todo es un asunto de educarnos nosotros y de disciplinarnos así como podemos educarnos o educar el paladar para comer o dejar de comer ciertas cosas iguales en lo espiritual nosotros podemos prepararnos una dieta espiritual muy balanceada todo es un asunto de disciplina a veces cuando venimos nosotros al señor pensamos que todo tiene que ser así súper espiritual y que tiene que venir una voz del cielo que le diga levántate vete a la torre de oración no no necesita porque eso ya está determinado que usted lo va a hacer o que le diga abre la biblia y lee en el capítulo tal sabe que hay gente que está esperando voy a ver voy a ver dónde 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 voy a leer dónde así como Tim Marín de Oping Web aquí aquí me va a hablar el señor no el señor le va a hablar en toda la biblia porque toda la palabra es buena para edificar y para exhortar y si usted hace una disciplina de leer la biblia todos los días siempre Dios le va a hablar no es que le va a hablar sólo en tal lugar no siempre usted va a encontrar que Dios tiene una palabra para usted para edificarle pero todo es un asunto de disciplina y yo he encontrado en el caminar en el señor que la gente que triunfa y que es exitosa en su vida espiritual y ministerial no es necesariamente la gente más mística ni más etérea sino la más disciplinada porque a través de hacer la el cristianismo una forma de vida a través de hacer la oración la lectura de la palabra el congregarnos ser disciplinados y ser consistentes y ser constantes siempre estaremos siendo estimulados en nuestros sentidos espirituales para recibir del señor y yo quiero este día estaba meditando en algo acerca de david acerca del rey david no de david estrada ni de david enrique sino que aunque pienso en ellos pero hoy estaba meditando en el rey david en el profeta david verdad y ni de david es melin tampoco sino del rey david y veo yo como realmente david es un tipo del señor jesucristo y veo como david por cuanto tenía un corazón conforme al corazón de dios aprendió a recibir la corrección y la disciplina yo quiero refrescarle un poquito la memoria acerca de david cuántos han leído acerca del rey david muy pocos han leído quiere decir que no tienen una dieta muy balanceada de leer la biblia verdad porque ya deberían de haber llegado a samuel o a crónicas o a reyes bueno resulta que david cuando era rey y él tenía mujeres y concubinas pero dice que un día en esos días que tenían que salir los reyes a la guerra él no fue a la guerra envió a alguien más y se levantó tarde ese día y además se puso a pasearse por la terraza y al estar allí paseándose por la terraza miró hacia el patio vecino donde vivía urías eteo que era uno de los capitanes de su ejército y vio a la mujer de urías betzabe que estaba allí bañándose y david empezó a codiciar a aquella mujer que era ajena él no tenía derecho a tomarla pero él comenzó a codiciarla y como era el rey la mandó a traer y ella llegó y él se acostó con ella la mujer quedó embarazada y si usted lee toda la historia ve cómo david a pesar de que tenía un corazón conforme al corazón de dios debido a la seducción empezó a maquinar una forma como mandar a urías eteo el esposo de betzabe al frente de batalla para que lo exterminaran lo eliminaran y el quedarse con ella y sabemos lo que pasó dios manda al profeta natan le da una le enseña le hace una parábola a david acerca de un hombre que tenía unas ovejitas unas corderitas y que tenía varias pero que no quiso esta sino que buscó la del hombre que sólo tenía una y cuando david dice que terrible ese hombre merece la muerte le dice bueno ese eres tú le dice natan eso es lo que tú has hecho esa grosería y entonces él se queda tan sorprendido como que el mismo pecado lo envolvió de manera que él no se daba cuenta lo terrible que había hecho pero cuando el profeta viene y le hace ver su pecado david se entristece mucho y él entra en una congoja delante de dios porque él tenía un corazón correcto muchas veces nosotros en ignorancia estamos cometiendo pecados o nuestras debilidades son muy fuertes pero cuando nos es dicho o cuando el espíritu santo nos muestra o alguien nos hace ver que estamos mal que estamos haciendo algo mal la persona que tiene un corazón recto y correcto con dios inmediatamente va a reconocer que hizo mal se va a arrepentir y se va a someter a la disciplina del señor y yo quiero que que vea un momentito qué fue lo que el señor qué fue lo que el señor le dice a creo que está en segunda de samuel capítulo 12 quiero que vea lo que dios le manda decir al rey segunda de samuel 12 verso 10 lo tiene segunda de samuel 12 verso 10 dice por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuánto me menospreciaste y tú más de la mujer de Urias Eteo para que fuese tu mujer quiero que vea es un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios es es el rey de Israel es un hombre muy amado por Dios pero Dios le manda decir a David que no se apartará de su casa jamás que palabras más duras la espada por cuánto menospreció a Dios e hizo lo que no debería de hacer ahora si usted ve en el verso 13 entonces dijo David a Natán pequé contra Jehová y Natán dijo a David también Jehová ha remitido tu pecado no morirás más por cuánto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová el hijo que te ha nacido ciertamente morirá yo quiero que veamos algo aquí en primer lugar Dios realmente tira una maldición contra David y toda la descendencia de David que nunca se apartará la espada de su casa o sea de sus descendientes y aunque Dios le manda decir a través de Natán que su pecado ha sido perdonado ha sido remitido hay una consecuencia de ese pecado o sea el pecado ya no le va a contar a David es remitido pero hay una consecuencia o dos consecuencias una es que ese hijo que concibió a esta mujer en pecado va a morir y lo otro es que la espada no se apartará de su casa y entonces sabemos que David entra en silicio en lloro se pone ceniza entra en un ayuno y hasta que muere el niño enferma de gravedad muere y entonces ya David sale de su ayuno de su silicio pero fíjese que cuando nosotros seguimos leyendo la historia de David vemos como uno de los hijos de él que se llamó Amnon como violó a su propia hermana Tamar y luego este varón Amnon murió en manos de su hermano Absalón o sea que el mismo hermano mató o su hijo mató a su propio hermano y esa era consecuencia de la palabra que Jehová dijo que la espada no se apartaría de la casa de David ahora muchas veces nosotros no entendemos por qué hay cosas que no salen bien o por qué hay cosas que salen mal o qué es lo que ocurre en nuestra vida y a veces hay situaciones muy serias delante de Dios que tienen consecuencias y aunque el Señor nos ha perdonado hay consecuencias que permanecen y a veces decimos y por qué yo no prospero si yo diezmo si yo ofrendo y por qué me va mal y quizá hay cosas hay raíces hay situaciones por ejemplo yo he visto en la vida en la experiencia en lo que he vivido que por ejemplo alguien una persona que le roba la herencia a un hermano o alguien que le roba o que tiene mal habido una propiedad de sus padres que falsificó un documento por ejemplo para hacer que esa propiedad pase a sus manos aunque esta persona viene al Señor quizá es lavado con la sangre de Cristo se arrepiento pero hay consecuencias por haber hecho una situación así con un familiar y yo lo he visto aún en familiares cercanos por parte de mi padre gente que mandaba a matar a los tíos a los hermanos para quedarse con las propiedades y son gente que a la larga dejó de tener o no tuvo nada al final porque habían consecuencias que estaban allí marcando determinando pero lo que yo a donde quiero llevarles esta noche es que hay disciplinas y hay correcciones de parte del Señor que nosotros debemos de aprender que Dios si nos corrige y nos disciplina es porque nos ama la escritura nos dice claramente que Dios al que ama disciplina al que toma por hijo lo disciplina pero al que es bastardo a ese lo deja hacer lo que le da la gana o sea que si en su vida hay una disciplina hay una corrección de parte del Señor es bueno que lo tome con su mogoso aunque aparentemente no es agradable aunque aparentemente no es algo que nos gustaría pasar pero hay situaciones que Dios las permite para que nosotros aprendamos a caminar como hijos en la casa del Señor nuestra tendencia cuando ya estamos en el Señor es que todas las cosas aparentemente malas que nos ocurren es porque el diablo y todo se le echa la culpa al diablo y a veces el diablo está bien lejos con la pierna cruzada y no tiene nada que ver en el asunto porque no entendemos que desde que nosotros nos entregamos al Señor somos propiedad del Señor el Señor tiene cuidado de nosotros el Señor sabe lo que permite y lo que no permite y una cosa que usted necesita entender es que el diablo no puede tocar a ningún hijo de Dios a no ser que Dios se lo permita o sea que si en algo el enemigo le toca es porque Dios se lo permitió y si Dios se lo permite es porque quiere corregirnos o disciplinarnos en alguna área de nuestra vida no porque Él quiere que suframos sino porque quiere que aprendamos algo ¿cuántos saben que nosotros aprendemos más de las cosas que nos salen mal que de las que nos salen bien? uno a veces es tan perfeccionista que quiere que todo le salga súper, que no fallar en nada que no haya nada que le llamen la atención, mire hay gente tan delicada y tan orgullosa y tan perfeccionista que tratan de hacer todo súper pero no porque en sí quieran darle excelencia al Señor sino porque son tan delicados que no les gusta que le llamen la atención y entonces por ese ego se esmeran hasta lo último para que nadie me corrija, para que nadie me tenga que decir nada y muchas veces cuando Dios mete su mano permite que si somos muy perfeccionistas nos empiecen a salir mal muchas cosas porque Dios lo que quiere es enseñarnos humildad enseñarnos sencillez, enseñarnos que nos podemos equivocar pero que del equivocarnos debemos de aprender lo mejor siempre sacar la mejor parte en medio de las equivocaciones ahora si nosotros vemos todo lo que le pasó a David fue bien tremendo ¿verdad? todo una cosa detrás de otra pero aún cuando la situación con Absalón sabe que después de que Absalón mató a Amnon David estuvo en duelo llorando a su hijo más de un año pero quiero que ahí mismo vaya en 2 Samuel capítulo 16 después de todas las cosas que le pasaron a David quiero que veamos en el verso 5 de 2 Samuel 16 y este era el rey David que tenía un corazón conforme al corazón de Dios verso 5 y vino el rey David hasta Baurim y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl el cual se llamaba Simei, hijo de Jera y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda y decía Simei maldiciéndole fuera, fuera hombre sanguinario y perverso Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl en lugar del cual tú has reinado y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón y este aquí sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario eso le está diciendo este hombre a David verso 9 entonces Abisai hijo de Sarbia dijo al rey ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? mire estos hijos de Sarbia tenían un corazón duro usted diría pero si lo que está es defendiendo al rey pero ya usted va a ver te ruego que me dejes pasar y te quitaré la cabeza pero el rey se mete y el rey respondió ¿qué tengo yo con vosotros hijos de Sarbia? si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David ¿quién pues le dirá por qué lo hace así? medite un momentito estos hijos de Sarbia lo que estaban era tratando de proteger o de defender al rey David pero en realidad lo que estaba en su corazón de estos hijos de Sarbia no era eso ellos tenían otros intereses políticos y militares pero lo que yo quiero centrarme es David no estaba interesado en que nadie lo defendiera David sabía que él tenía un Dios que lo podía defender y lo podía justificar David estaba interesado en ver ¿por qué me está pasando esto? si me está maldiciendo es porque Jehová se lo permite porque yo soy un hijo de Dios tengo un corazón conforme al corazón de Dios y no va a permitir que pase nada que no sea con un propósito muchas veces cuando nosotros vamos a un lugar tenemos la impresión de que bueno aquí va el hijo del rey entonces me tienen que desdoblar la carpeta roja para que yo pase y todo el mundo me va a hacer reverencias y genuflexiones y todos me van a saludar y a respetar y me van a honrar porque yo soy fulano de tal pero ¿qué tal si las cosas son diferentes a lo que nosotros pensamos? y si viene alguien y nos trata mal nos dice una mala palabra nos hace un mal gesto ni siquiera nos dan la silla para que nos sentemos no nos tratan como según nosotros deberían de tratarnos ¿cuál es nuestra reacción y cuál es nuestra actitud? realmente nosotros decimos bueno si esto me está pasando es porque Jehová Dios me está queriendo enseñar algo quizá está queriendo que yo aprenda a humillarme y aprenda a entender que Dios tiene propósitos más allá conmigo de lo que tiene que ver con la honra humana muchas veces creemos que porque no yo soy un hijo de Dios me lo tienen que hacer me lo tienen que dar ¿cómo reaccionamos? ¿cuál es nuestra actitud? ¿sabe? yo meditaba el otro día porque en estos días hemos estado bregando mucho con que se iban al consulado americano y solicitar la visa y todo y conozco un hombre de Dios que además de de que es un ministro del evangelio es un hombre próspero tiene propiedades tiene tierras tiene cafetales tiene carros tiene casas tiene todos documentos y dinero en el banco y todo y él fue a solicitar la visa americana pero dice que cuando llegó delante del consul no le preguntó nada agarró sus papeles los tuvo así le dijo no es tiempo de que usted vaya a los Estados Unidos y le devolvió los papeles sin hacerle ninguna pregunta y yo le dije a este hombre este consul es profeta le digo porque no era el tiempo realmente pero él no entendió y entonces quizás molesto se unió con otro pastor y se fueron para España compraron su boleto en efectivo y llegaron y cuando llegaron a Madrid a la migración ¿sabe lo que ocurrió? al pastor que iba con él hacia adelante como no y a él lo subieron en el mismo avión en que había llegado de regreso a Honduras ahora ¿qué habrá pasado por la mente de este hombre de Dios? ¿qué pensaría? todo se me vino en contra allá aquí no solo en Estados Unidos en España también ¿qué será? ¿por qué no pensar es que Dios tiene otro propósito conmigo? ¿por qué no pensar Dios está en el asunto? ¿verdad Leo? ¿cómo reaccionaste cuando te dijeron a usted no le damos la visa solo a su mamá? dijiste gloria a Dios gracias padre porque un propósito tienes conmigo porque yo soy un hijo tuyo me estás disciplinando y algo me quieres enseñar ¿cómo reaccionamos cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos que salieran? pensamos que es el enemigo pensamos es que se hubiera hecho aquí que se hubiera llevado allá que se me hubiera asesorado que se hubiera traído la carta de no sé qué no ¿sabe? después fue otro hombre de Dios no tiene carro no tiene casa no tiene trabajo no tiene salario su congregación de muy escasos recursos lo único que llevaba era una carta de invitación de alguien que le decía que fuera a predicar y este hombre fue y regresó y me dijo madre me dieron la visa y entonces uno dice ¿cómo está esto? ¿sabe a dónde quiero llegar? ¿verdad? me está captando lo que yo le quiero decir no todo lo aparentemente negativo que nos pasa es porque el diablo está en nuestra contra no es porque Dios está a nuestro favor es porque el Señor quiere enseñarnos algo es porque el Señor quiere mostrarnos algo de pronto sencillamente quiere que aprendamos a humillarnos en medio de las situaciones y las circunstancias ¿cuántos saben que una de las características más importantes del Señor Jesús es que Él era humilde y se humilló en todo tiempo y aún cuando lo escupían y lo vituperaban y lo llevaban para crucificarlo Él no se defendió no se encontró en su boca una palabra en contra de sus transgresores en todo tiempo Él dijo Señor perdónales que no saben lo que hacen Él en su corazón nunca tuvo nada en contra de sus adversarios que importante que nosotros aunque sea al final de la vida aprendamos a siempre gozarnos y tener contentamiento en las cosas sea que el mundo las vea buenas o las vea malas pero nosotros sepamos que Dios está en medio del asunto su mano poderosa está sobre nosotros si las cosas salieron como esperábamos gloria a Dios si no salieron como esperábamos también gloria a Dios porque algo mejor voy a aprender aunque sea que yo aprenda a humillarme y aprenda a bajarme y aprenda a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos hay muchas cosas ¿sabe? nosotros somos como las plantitas yo veo tenemos una veranera que la veo todas las mañanas desde nuestro comedor y esa veranera si usted la deja que ella crezca como le da la gana es salvaje totalmente crece por aquí por allá por allá con espinas por todos lados y ahí está pendiente el hermano Jorge de estarla podando para darle forma ¿sabe? que el Señor está pendiente de podarte a ti continuamente para que no se te salgan las espinas por aquí las ramas por allá sino que tengas una formita agradable para los demás y entonces cuando a veces se nos quiere subir o se nos quiere inflar el globo el Señor es especialista tiene unas agujitas para pincharnos los globos para que se nos baje y nos acordemos quienes somos a veces se nos olvida a quienes éramos y de donde nos sacó el Señor a veces se nos sube demasiado rápido y el Señor tiene que usar medios pero ¿por qué? porque nos ama porque al que ama corrige y disciplina porque la disciplina es importante en nuestras vidas porque ser humildes y humillarnos en el Señor es sumamente importante en nuestras vidas ¿sabe qué? a veces en el ministerio cuando uno cree supone ay yo ya pasé esos tiempos de dormir en catre de dormir en el piso no hombre y ahora que me lleven a un buen hotel porque verdad tu sierva Señor está cansada los músculos quiero descansar y después de que lo llevan a uno a un hotel cinco estrellas y está que se cree así de pronto en el siguiente viaje le toca dormir en catre de cabullas hermanos sin cielo falso y ver cómo le hace porque el Señor quiere que nos aprendamos a contentar en todo y a ver que en medio de cada situación siempre hay una enseñanza para nosotros a veces nos enojamos y nos ponemos como pólvora por cosas tan irrelevantes amados por cosas que no tienen ninguna importancia ni relevancia en el reino que no van a hacer ninguna diferencia en su santidad pero si puede perder la santidad por enojarse de gusto por tonteras 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 ¿verdad? ¿quién quitó esto de aquí? ¿por qué sacaron de la refrigeradora tal cosa? es usted de esos que llega y ¿por qué dejaron abierto? ¿por qué cerraron? ¿por qué no hicieron? ¿por qué? y se enoja de gusto y el que se enoja pierde eso sí téngalo por seguro que el que se enoja pierde yo quiero que lea conmigo lo que dijo David yo sé que no está muy contento con lo que le estoy hablando porque yo lo que le estoy hablando es de que hay que morir al yo de lo que le estoy hablando es que Dios lo quiere pulir a usted para que reaccione con sumo gozo en medio de toda situación y circunstancia en medio de diversas pruebas el que no aprende a gozarse en las pequeñas tribulaciones le va a ir mal cuando sean más grandes así es que es mejor gozarnos en todas las cosas y creer que Dios está en medio del asunto busque conmigo por favor salmo 119 y yo quiero que veamos lo que dice el salmista acerca precisamente de todo esto de la disciplina y la corrección los padres los padres naturales en la tierra somos llamados por Dios para enseñarle disciplina a nuestros hijos si los hijos aprenden a obedecer a los padres y aceptan con gozo la disciplina de sus padres van a poder soportar muy bien la disciplina del Señor pero los niños o los jóvenes o los muchachos que se enojan que hay algunos que chupan los dientes y hacen una cara enojados porque los papás los quieren disciplinar como van a poder soportar la disciplina del Señor que a veces es fuerte entonces hay que soportar con sumo gozo la disciplina amados 119 salmo 119 vamos a leer verso 65 y está en continuidad de lo que he estado hablando bien has hecho con tu siervo o Jehová conforme a tu palabra enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído mira el verso 67 y si puede subrayelo por favor que hermosura dice antes que fuera yo humillado descarriado andaba o sea amados que cuando nos humilla el Señor nos encarrilamos verdad eso es lo que dice yo andaba descarriado pero cuando tú me humillaste entonces yo me encarrilé antes de que fuera yo humillado quiero decirte cuando no nos humillamos voluntariamente nos va a humillar el Señor y Él va a buscar los elementos para humillarnos a veces es a través de los mismos hermanos pero a veces es a través del mundo y duele más así es que mejor que nos humillemos voluntariamente y entonces dice más ahora guardo tu palabra o sea ya no anda descarriado bueno eres tú y bien hechor enséñame tus estatutos contra mí forjaron mentira los soberbios mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos se engrosó se engrosó el corazón de ellos como cebo mas yo en tu ley me he regocijado verso 71 bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos podemos decir eso todos juntos hermanos el verso 71 bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata o sea que a través de la humillación nosotros aprendemos a vivir en los estatutos del Señor y aprendemos la palabra del Señor eso es cuando nosotros reaccionamos correctamente a la humillación que viene del Señor yo recuerdo en una ocasión hace mucho tiempo yo me apreciaba mucho de ser muy puntual verdad yo no sé cuantos me entienden nuestro hermano Carlos Velázquez pero hermano Fajardo los que los que fuimos hechos por la compañía verdad por la United Brands allí nos enseñaron a hacer a trabajar un montón de horas al día a llegar a las 6 de la mañana a irnos sin horario o no irnos y llevarnos el trabajo para la casa y a veces uno siente que eso es como muy glorioso verdad porque yo trabajo bastante y cuando vemos que el final de todo es vanidad verdad no ya no nos vamos a gloriar mucho en eso pero a veces uno siente orgullo de eso y yo llego temprano y yo llego a tiempo que barbaridad esta gente como se tarda uy entonces empieza uno a criticar los que llegan tarde que impuntuales no han aprendido que es hora cristiana no es hora hondureña y empieza uno a sentirse así como gallito porque yo soy puntual yo nunca llego tarde no dejo esperando a la gente y yo era de esos y yo no sé si usted es de esos verdad o tal vez es en otra área tal vez usted es con la limpieza hay gente que uy que sucio dejaron esto no lavan bien los vasos uy esa basura ahí porque tiene es tan escrupuloso mire hay gente que hasta se lava con alcohol antes de comer porque es una cosa una mistiquencia y entonces pues yo mi orgullo era la puntualidad y vino un ministro de los Estados Unidos y tenía todo un programa con él y había que llevarlo a un lugar a progreso y después teníamos que ir a San Pedro y después salíamos para Comayagua y llegábamos a Valle Bonito y era toda una gira miren amados se atrasó la primera actividad por media hora y la última llegamos tres horas de retraso y la responsable era yo entonces ya se imagina ¿verdad? que impuntual la hermana Emma que barbaridad dejó a toda la gente esperando hubo que cancelar el culto yo quería meterme debajo de la tierra tierra trágame pero entendí entendí al rato no crea que al momento entendí que Dios estaba tratando con mi orgullo y me estaba disciplinando y corrigiendo para que yo aprendiera él me estaba humillando pero para que yo aprendiera a no sentirme altiva de algo de lo cual yo sentía que era superior a los demás porque la gente que se siente superior aunque sea una cosa a los demás si usted es hijo de Dios el Señor se va a encargar de humillarlo y si no lo humilla preocúpese porque quiere decir que no anda muy bien ¿verdad? es que si el Señor nos corrige si somos hijos si nos disciplina para que aprendamos a ser humildes para que aprendamos a humillarnos a veces hay hermanitos que ni se acuerdan que existe la torre de oración pero allá se les pegó un día que Dios los levantó y empiezan a venir a las 4 a las 5 de la mañana pero después que llevan 5 días de estar orando que gente esta que barbaridad está abandonada la torre no oran y solo lleva 5 días de estar orando pero empieza a hablar de los que no llegan espérese que Dios lo va a humillar para que no esté hablando de los demás si no se sienta orgulloso de lo que usted es nosotros nada bueno tenemos solo lo que Dios ha puesto en nosotros el único bueno es el Padre a veces creemos que somos tan buenos profesionalmente que merecemos que nos den el mejor trabajo el mejor contrato creemos que la tenemos hecha para el resto de la vida yo le quiero decir mis amados muchas veces no se necesita ni ser tan capaz ni tan eficiente pero si tiene la gracia de Dios el Señor lo va a colocar donde Él quiere pero hay otros que se sienten tan orgullosos de lo que son que si son hijos de Dios el Señor los va a humillar por un rato para que aprendan que todo viene del Señor nosotros necesitamos humillarnos al punto de reconocer Señor todo lo que soy estudio todo lo bueno que hay en mí es porque viene de ti nadie puede sentirse superior por ser más inteligente Dios ha tratado mucho conmigo en esa área porque a veces uno mira por encima hay gente que no entiende a veces sencillamente decir eso es que no entiende no es que usted no se explica no es que ellos no entienden sino que muchas veces que usted no se está explicando bien ¿verdad? a veces uno cree que yo soy súper yo sé tanto yo soy excelente para enseñar soy excelente para enseñar pero ninguno de los que está a los que le estoy enseñando entiende ni papa de lo que yo le explico entonces no soy tan excelente ¿verdad? el problema no necesariamente son ellos a veces soy yo pero yo creo que soy mucho pero si soy hijo de Dios hija de Dios el Señor se va a encargar de bajarme el humo y de pincharme el globo para que yo aprenda a humillarme y entonces aprenda a vivir en su ley y en sus estatutos Dios al que ama disciplina Dios al que ama corrige y sabe muchas veces nosotros queremos ir en contra de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida hay veces que es evidente lo que Dios quiere hacer con nosotros pero nosotros empezamos a fuercear y a fuercear para hacer las cosas contrarias a como Dios quiere hacerlas en nosotros y muchas veces es que no entendemos el trato de Dios con nosotros hay un tiempo para cada cosa pero sobre todo Dios está muy interesado en que aprendamos a vivir en sus estatutos y en su ley pero la disciplina comienza desde la cuna del bebé si usted es padre usted es madre y si no lo ha sido prepárese a veces cuando no tenemos hijos somos excelentes educadores de los hijos de los demás ay que barbaridad ese niño como lo oíste verdad Emilia como dejan ese niño andar así uy que no lo corrige que no lo controla y cuando uno tiene los dios uno lo deja hacer cosas peores porque es bien fácil opinar sobre lo de los demás y cuando le toca a uno ahí se le fue todo entonces Dios quiere que nosotros podamos bajarnos podamos humillarnos podamos aprender disciplina de él podamos recibir la corrección yo quiero preguntarle y quiero que con sinceridad usted levante la mano si es así usted recibe con agrado y con gozo la disciplina del señor pero de verdad cita de verdad cita no me vaya a mentir a usted le gusta cuando el señor lo disciplina y lo corrige al rato yo creo que inmediatamente si de hecho lo dice la escritura que al presente no es de mucho gozo mucha alegría pero después entendemos si somos hijos vamos a entender que algo Dios estaba formando en nosotros sabe a veces alguien que se compró un celular de 10 mil empiras póngale verdad mire yo tengo la bendición que nunca he comprado un celular siempre tengo pero yo no sé cómo pero el hermano Rigo se los regalan que bendición pero nunca hemos comprado uno pero alguien invierte 10 mil empiras en un celular y lo tiene como que eso fuera su vida lo cuida más que la salvación y lo anda y de pronto en un instante se lo robaron ay hombre yo creo que Dios está interesado en enseñarnos las prioridades y qué es lo que de verdad debemos de cuidar más y a veces hay cosas que no cuidamos mucho y mire a mí me ha pasado no porque no le estoy diciendo que tiene que ser descuidado ni negligente no lo he hecho a propósito pero he dejado el carro sin llave lleno de cosas y nadie se llevó nada probablemente no las tenía en el corazón pero de pronto hay otras cosas que si Dios puede trabajar conmigo sabe a mí me gustan mucho los zapatos y los zapatos de colores ya se deben haber dado cuenta verdad y entonces cuando no encuentro los colores ya encontré alguien que me los pinta de los colores que yo quiero así es que ay los colores olvide si la vez pasada iba para Choluteca ay digo me voy a llevar esta ropa ay yo quiero unos zapatos rosados rosados no tengo zapatos de esas tonteras que se les meten las mujeres verdad y pero encontré los zapatos rosados que bonitos me los voy a poner y cuando voy yo a predicar al lugar y va para la televisión creo nada menos con mis lindos zapatos rosados se me revienta la correa nuevecitos me revienta la correa de la sandalia rosada y yo no tenía otros que ponerme solo esos había empacado y yo como hago señor señor me estás humillando con esto de los zapatos que hago ahora voy a tener que ir con un huli amarrado que bien me voy a ver en la televisión con un huli amarrado en la sandalia pero y que iba a hacer ni que los de mi mamá no me quedan son dos números de diferencia verdad y los de Río pues me iba a ver más ridícula con los del hermano Río entonces a veces Dios está queriendo tratar áreas en nuestra vida a las cuales les damos demasiada importancia que realmente no la tienen pero si aprendemos a recibir la disciplina del señor y a veces la humillación porque no entendemos por las buenas y él tiene que humillarnos entonces tenga la seguridad que es que usted es un hijo o una hija de Dios yo sé que no nos gusta muchas veces y yo siento si yo le traje esta palabra es porque siento que aquí hay muchos hijos de Dios que están siendo disciplinados en este tiempo y muchos en el área económica y entonces no diga que es que la crisis que está mal que el diablo piense que Dios esté en el asunto a veces cuando tenemos despilfarramos somos malos administradores y a veces Dios tiene que permitir que lleguemos a la necesidad para aprender a vivir una semana con lo que antes votábamos en dos horas ¿sabía usted que hay una prueba de escasez que debemos de pasar y también hay una prueba de abundancia a veces Dios permite que tengamos mucho para ver si repartimos mucho también y a veces no sabemos pasar la prueba de la escasez nos desesperamos abortamos el plan de Dios y buscamos la salida a nuestra manera y nos salimos de la voluntad de Dios que tremendo es para alguien que sea un siervo de Dios con un llamado y no aprenda a pasar esa prueba y quiera resolver las cosas a su manera que sea un siervo y que sea un siervo que sea un siervo que sea un siervo que sea un siervo